Hola, soy F.J. García y vamos a hablar del número 002 de la serie nueva de Doctor Extraño. ¿Hasta dónde crees que podrán aguantar una serie de Doctor Extraño antes de que se agote? ¿Llegaremos al número 50? ¿Llegaremos al número 100? No lo sabemos. Lo averiguaremos en el futuro. Vemos en la portada como los tentáculos timbartonienses de Beetlejuice que aparecían en el capítulo anterior salen aquí de la nevera. Esto mola. Los típicos imanes que ves en la nevera aquí ponen los nombres de los autores. Jason Aaron, Chris Bacalo y Tim Stousen. Por cierto, Jason Aaron como que le están encargando desde hace un tiempo reiniciar todas las series, ¿no? O sea, se encargó de reiniciar la serie de Star Wars, se encargó de reiniciar la serie de Thor, haciendo la Thor a chica. Así, sin comerlo ni beberlo, me estoy comiendo un montón de gomis de Jason Aaron. El camino del oculto parte 2. Me decepciona un poco que aquí, en este número, no aparezca el título puesto en alguna viñeta como en el capítulo anterior. Pero bueno, no se puede tener todo. Y este número se centra en la casa de Doctor Extraño. Esto del monstruo que salía de la nevera, no sale exactamente este monstruo a lo largo del número, pero sí que hablan un montón de la nevera. ¿Qué guarda el Doctor Extraño? ¿Qué guarda Stephen Extraño en la nevera? Y en realidad, pues eso, el número es un tour por la casa mientras están persiguiendo a los monstruos que han salido de la cabeza de esta chica, que no se ha muerto, a pesar de que todo su cerebro acaba de salir por ahí y está paseándose y dando problemas. Sigue siendo una chica inteligente, una bibliotecaria, sorprendida un poco por el mundo místico y tal, pero bastante receptiva. Coge la espada de Doctor Extraño y se pone a ayudarle a solucionar este embolga o este embrollo. Mira, este dibujo está muy bien porque vemos el fondo, vemos el escenario, y vemos los distintos lugares por donde van pasando a lo largo de esta misma escena. Vemos unos fantasmas que hablan de una sesión de espiritismo. Vemos la biblioteca, que es lo que más sorprende a la bibliotecaria, que le dice ¡Tienes que ser más ordenado! Vemos un universo paralelo que está detrás de una puerta que está lleno de zombies, que casi se cargan a la chica cuando se separa del Doctor. Esta es la viñeta en la que ve lo que hay dentro de la nevera, y que le sorprende tanto que no puede aparecer, no podemos verlo nosotros los lectores. Y aquí nos presentan a Wong, el ayudante asiático del Doctor Extraño. Resumiendo, consiguen matar a estos bichos, o por lo menos contenerlos. Esta chica se puede ir a su casa, pero la contrata, le dice que vuelva pronto para ayudarle a ordenar un poquito los libros. Y así termina la primera historia dentro de la casa del Doctor Extraño, con un pequeño epílogo que es básicamente lo mismo que el epílogo, que la historia corta que había al final del número anterior, donde hay un mago perseguido por estos villanos que todavía no se sabe quiénes son, y es abducido por ellos. Luego en la versión española hay una reseña de Jessica Jones, que siempre es agradable, y una foto de Benedict Cumberbatch en la peli que va a salir más tarde este año. De momento va bien la serie, ¿no? Muchas gracias por ver este vídeo, y tened cuidado de lo que guardéis en vuestra nevera, por favor.